Plantea Plantea Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Sucumeli yubeles piromi Era pemaro, rucos en periquios, tapo leo a comi Vidalio, eloma imponuli, maina panoparara Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Sucumeli yubeles piromi, maina panoparara Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Sucumeli yubeles piromi, abamae Muestra burma, trai lomi, mi quitaro papiru, abamae Sucumeli yubeles piromi Era pemaro, rucos en periquios, tapo leo a comi Vidalio, eloma imponuli, maina panoparara Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Olida no luxo, me quitaro papiru, abamae Gracias por ver el video.